y una vez más nos venimos aquí a a cortar estos duraznitos Miguel, para que hoy están más llenos los palos hay más todavía que la vez pasada es tan simple quiero limpiar esto, es que están bien maduritos ya hay demasiados aquí ¿quién está botando a los duraznos ahí? a los palos 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 que montón a los palos a los palos a los palos ya le andan echando la huella ¿qué te parece? está bueno, no me hay que comer primero mira es que no me pueden comer porque tienen muchas fatas es que hay que limpiarlo bien no no me cae tú lo agarras así le haces así a ver está riquísimo bien lucito está riquísimo luego ya queda bien riquito ve que quitan todos los pelillos así que a seguir comiendo a ver si puedo enfocar esta rama que está aquí bueno se puede a ver pongo el teléfono aquí esta rama esta rama está llena chiquiátelo todo eso lo tiene el duraznos son pelillos como así lleva la garganta el estómago hay que limpiarlo bien antes de comerlo otro miguelín otro miguelín otro miguelín agarra amiga sin miedo ya una mujer con una bolsa llena ¿cuántas botadas abajo? ¿cuántas botadas abajo? ya me paren uno que alguien me ha dejado aquí ya miguel ni hay ni cual agarrar ya que barbaridad que barbaridad de duraznos aquí ve que barbaridad mire para allá demasiado es una culebra ¿dónde? una culebra mira Luis ¿dónde está? espérate se pone... se pone... se pone como... está sacando la lengua mire y Esther allí pasó una culebrita ahí agarramos la Luis no hombre que tal nos pica agarra este porque voy corriendo a la culebra para acá mire mire te estás diciendo amenazarlo mire parando la culebra mire 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 ya debemos de llamar a la gente para que venga a traerla la agarro no la agarra la llevamos al dueño no al dueño no hay que llamar a la gente para que venga a traerla mire si a esta gente la suelta para que maten las polillas no creo mire se le pica una pata uy 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 que era lengua te sacó que roja esa lengua mira ha comido mucho durazo hoy no se puede acercar no se hagan de para allá porque esta va a correr ah de para allá porque esta va a correr para allá ¿qué hacemos? ¡aunido! 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 deja a Miguel nos va a atacar y luego deja a Miguel no le esta haciendo nada tampoco hay que maltratarla no no se sería bueno llamar a la gente para que la agarren digo yo pero después la agarra con la mano va a decir mejor dejemos de ahí pero tengan cuidado para caminar bueno como pueden ver no es tan sano andar por aquí más que yo ando en chancla me agarra un dedo y se me pudre el dedo después así que vamos a seguir comiendo durazno los dejo con este pequeño videito miren Esther como anda ahí nos vemos